La pediculosis es una infestación que se produce por unos parásitos llamados Los piojos que pueden afectar a la cabeza, la ropa y los genitales, ladillas. Se alimentan exclusivamente de sangre humana y se transmiten por el contacto de persona a persona o por compartir objetos y prendas infectadas. Remedios caseros para los piojos Los remedios caseros para los piojos eran muy utilizados por nuestros abuelos y muchos de ellos muy útiles para tratar este problema. Aquí te citamos 4 buenos remedios sobre ello. 1. Aceite de oliva y lavanda Cuando combinamos el aceite de oliva y la esencia de lavanda, haremos que sea una sustancia demasiado fuerte para los piojos. Deberemos untar la sustancia en nuestro cuero cabelludo y dejarla por un lapso máximo de 20 minutos. Después de esto será necesario lavar nuestro cabello con abundante jabón. 2. Aceite de citronella En nuestro champú o jabón que utilizamos diariamente, se recomienda agregar de 5 a 10 gotas de aceite de citronella. Una vez esto lo revolveremos para que se pasen todas sus propiedades y lo empezaremos a usar. Deberemos dejar reposar nuestro cabello con jabón por un lapso de 5 minutos, para después lavar. 3. Hojas de eucalipto En un recipiente con agua deberemos agregar hojas de eucalipto y calentar para que se extiendan las propiedades y sustancias que se segregan del eucalipto. Debemos mencionar que una vez esto, echaremos el agua sobre nuestro cabello y haremos una serie de masajes capilares para eliminar los piojos. 4. Vinagre de manzana Es uno de los remedios más usados. Mezcla el vinagre con agua caliente y aplícalo sobre el cabello seco. Es muy eficaz sobre todo contra los huevos de los piojos y las liendres. Cepilla el pelo con un cepillo que apenas tenga púas entre su espacio para poder retirar las liendres. Consejos y recomendaciones en el tratamiento de piojos. Evitar compartir utensilios como peines, cepillos y toallas con las personas infectadas. Seguir las instrucciones del fabricante en la aplicación de los productos antiparasitarios y repetir el tratamiento en los plazos indicados y una semana o 10 días después de terminar el tratamiento para matar las posibles liendres residuales que pudieran haber quedado. Lavar toda la ropa y objetos de contacto utilizados durante la infección con agua caliente para evitar la reinfección por la supervivencia de los parásitos. En el caso de los piojos capilares pueden sobrevivir unos dos días fuera del organismo y en el caso de los piojos de la ropa este plazo se extiende hasta las dos semanas. Congelar algunas prendas u objetos como los peluches también contribuye a destruir a los parásitos más resistentes y en este punto hay que recordar el mínimo de plazos para cada tipo de parásito especificado en el punto anterior. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!